Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El año que corre ha sido de una inusitada extrañeza. Iniciamos con una crisis económica que, sin ser reconocida oficialmente, dejó al país sin crecimiento alguno. Pero con la amenaza del coronavirus, cuya inminente llegada nos situaba en una situación desventajosa frente al mundo por la falta de preparación del gobierno que ha causado. Al día de hoy, más de 91 mil muertos. Mucho se ha dicho al respecto al quehacer de las y los médicos, el personal de enfermería, de limpieza y administrativo y el reconocimiento que a nivel mundial se les ha brindado. En diversos países, las expresiones de gratitud fueron objeto de amplia difusión en redes sociales, generando una extensa muestra de solidaridad para quienes día a día trabajan en pro de la salud de los mexicanos. Hoy, lo que votaremos es la adición de un artículo quinto transitorio al reglamento de la medalla para poder dar una muestra más de este agradecimiento a las y los trabajadores sanitarios que, en una crisis como la que vivimos, literalmente ponen en riesgo sus vidas para salvar las de los demás. Esto, sin embargo, no debiera ser de esta manera. México se ha situado como el país con el mayor número de fallecimientos entre el personal sanitario y esto tiene una razón. El desdén y el menosprecio con que el gobierno federal ha enfrentado la pandemia sin proporcionar las pruebas de detección suficientes, sin suministrar el material indispensable y sin proveer el equipo de protección personal para todas y todos quienes, laborando en el sector salud, se encuentran en contacto constante con el virus. Desde esta Cámara, que para su protección cerró sus sesiones desde el 20 de febrero pasado, hemos alzado la voz para que a estas personas les fueran proporcionados los mínimos elementos de protección a los que están obligados los empleadores. Es menester recordar a médicos que fallecieron el mes de febrero tras alertar sobre la aparición del nuevo coronavirus. En Italia, solo en los primeros meses de la pandemia, se pudieron contabilizar más de 5.000 profesionistas de la salud infectados y en España llegaron a representar el 10% del total de contagiados. Mientras en Estados Unidos, foco actual de la infección, se encuentren por miles. Sin embargo, gracias a las estrategias de protección de su personal sanitario, el índice de fallecimientos no es tan elevado. Hay que tener en cuenta, no obstante, que numerosos estudios y evidencias científicas demuestran la existencia de graves riesgos que, de modo abierto o encubierto, afectan a estos profesionales y que las enfermedades profesionales del personal de salud son más frecuentes de lo que se conocen. Es por ello que muchos de los países que han sufrido con mayor dureza la enfermedad se está incluso estudiando la posibilidad de reconocer el contagio por COVID como una enfermedad profesional. De acuerdo al INEGI, en México hay 365.980 médicos quienes en promedio trabajan 40 horas a la semana con un ingreso promedio mensual de 12.388 pesos. De ellos, el 58% son mujeres y 42% son hombres. Casi 72% trabaja en el sector público y el resto en los servicios médico-privados. Este personal ha sido y seguirá siendo el primero en la línea de la batalla contra la pandemia que en las próximas semanas se agudizará en nuestro país en vista del repunte del caos que estamos presenciando. No debemos, sin embargo, romantizar su quehacer y catalogarlos como héroes y heroínas porque son trabajadores comprometidos, cuyos derechos deben ser respetados para quienes los gobiernos tienen la obligación de minimizar el riesgo de enfermedades incluso asegurando que tengan la información necesaria y el vestuario y equipos de protección adecuados y eso significa proporcionar a los trabajadores de salud y otras personas involucradas en la respuesta al COVID-19 capacitación adecuada en el control de infecciones y con los equipamientos protectores adecuados. Es por ello que en congruencia con el espíritu que condujo la creación de esta medalla en reconocimiento al mérito cívico de quienes trabajan por la salud el grupo parlamentario del PRD suscribe la presente iniciativa y votará a favor de su aprobación Aprovecho para mandar un saludo a mi hijo Jesús Francisco quien es médico y que por su labor en un hospital está contagiado de coronavirus pero sé que va a salir adelante porque es joven todavía Muchas gracias por su atención Muchas gracias